Voz Deportiva, verdad, pasión y fútbol. Tú escuchas Voz Deportiva. 19 con 12 minutos y ya nos conectamos todos acá a través de Voz Deportiva por la 92.5 en su radio Bonita y también por Bonita FM.cl para todo el mundo. En este día lunes 9 de enero no estoy solo, me acompaña mi gran amigo Hardy. ¿Cómo te va Hardy? Hola Diego, ¿qué tal? Un saludo a todos los auditores, a quienes van también a su casa, al trabajo, quienes nos escuchan por distintas plataformas, ya sea por internet, por el 92.5, así que un saludo cordial y feliz, acá estamos, con todas las ganas de que comience luego a borrar el fútbol, que es lo que más nos gusta. Desde el búnker que tenemos al lado del Monasterio Celeste, José Antonio Vargas. ¿Cómo te va José? Muy bien Diego, excelente. ¿Cómo estás Hardy? ¿Cómo estás Hans? También ahí detrás de los controles. ¿Cómo está la audiencia querida? Acompañándonos hoy día, cierto, lunes 9 de enero. Muchísimas gracias por estar escuchando el programa, cierto, más antiguo Deportes de la Región. Programa que crece y crece, así que harto que hablar, harto que conversar, harta actualidad celeste, ahí que ir comentando, así que, como siempre muchachos, un gusto. Efectivamente, entonces comenzamos de esta manera el programa del día de hoy, que vamos a tener una sorpresa ya en breve. Estamos haciendo los contactos pertinentes, pero, antes de meternos en eso, bueno, O'Higgins, el día sábado, jugó un partido amistoso. 2-2 fue el marcador final. Para O'Higgins convirtieron los dos goles Esteban Moreira. Y para el conjunto de Everton, los dos, Juan Cuevas. Juan Cuevas. Empate 2-2. Ya. Lo que dijimos de la sorpresa, bueno, vamos a tener un contacto en este momento con el doctor Juan Meneses Matamala, porque tenemos un gran aviso para toda nuestra audiencia que está junto a nosotros, porque se viene un gran torneo de un deporte que está siendo muy popular el día de hoy, que es el padel. Estamos entonces con el doctor Juan Meneses Matamala. ¿Me escucha, don Juan? Así es. Buenas tardes. Buenas tardes, Diego. No sé si se escucha bien. Sí, perfecto. Bueno, le saluda Diego Lea acá. Estamos también con Hardy Martínez y con José Antonio Vargas. Bueno, primero que todo, saludarlo a usted y, bueno, preguntarle de qué, en qué consiste este torneo de exhibición de padel a desarrollarse en el club Power Padel de Machelí. Sí, mira, va a ser un evento inédito en la localidad, digamos, y en la región. Es un evento de alta envergadura, donde van a estar los números 18 y número 22 del mundo. Entonces va a consistir en un partido de exhibición entre estos dos jugadores que les mencioné, que son Campagnolo y Lamperti, versus el número uno y el número tres de Chile, que son Javier Valdés y Cristóbal Molina. Estos jugadores son participantes del World Padel Tour, que es el organismo principal de padel, algo así como el ATP en el tenis. Así es que es como si trajéramos a los top 20 del ATP, pero del padel. Así es que va a ser algo muy entretenido, de muy alto nivel. Son espectáculos que se dan en general en Santiago o en Concepción o en otras ciudades más grandes y van a tener la oportunidad de los machalinos y rancaguinos de tenerlos en su casa. Perfecto. ¿Y hay posibilidad también de participar de manera externa aparte de este torneo? ¿O solamente es este partido de exhibición? De manera externa, ahí me pido. No, me refiero a que se va a ver un campeonato aparte o es solamente este partido de exhibición. Perfecto. Sí, va a ser solo el partido de exhibición. Es un tour que se llama los Big Four, en inglés, ¿cierto? Y que van recorriendo distintas sedes en distintas ciudades. De hecho, el miércoles van a estar en Santiago y el jueves se vienen a Machalí. Va a ser el partido de exhibición solamente, pero también va a haber otra instancia muy entretenida donde gente que le gusta el padel, le gusta jugar, van a poder entrenar con los mejores. Ya van a tener la posibilidad de entrenar con Campagnolo, con Lamperti. Imagínate que Campagnolo, 18 del mundo, Lamperti es ex 4 del mundo, en este momento 22, y salió campeón con la selección argentina en el último Mundial de Emirato Árabe. Va a tener la oportunidad de entrenar con ellos. Entonces, es algo... O sea, son jugadores que tienen su propia firma en marcas de productos de padel y van a estar aquí en su machalino dando entrenamiento. Es increíble, Juan, cuando nos hablas de esta manera de estos jugadores y vaya que tienen pergamino y se nota de esta manera que va a ser un evento de primer nivel. ¿Cómo la gente podría llegar a ir a este evento? Porque nos están preguntando también, ya para ir reservando la fecha. Sí, súper importante, porque esto está ahora a la vuelta de la esquina, es este jueves 12 de enero. Bueno, para los que quieran participar en el entrenamiento, este va a ser entre 6 y 7 de la tarde y el partido va a ser a las 8 y media. ¿Cómo conseguir la entrada? Es fácil, pueden meterse a la página www.powerpadel.cl Power de poder en inglés www.powerpadel.cl O también escribiendo o llamando al número 569-7982-1656 7982-1656 Nuestro club queda ubicado en Marchalía, en Callejón, Lopalma, número 32. ¿Y cuál es el valor de la entrada, Juan? Mira, el valor para el partido de exhibición, te apuesto a estar muy entretenido, porque van a ver juegos de luces, van a ver también la posibilidad de que ellos son muy carismáticos, entonces van a tirar detalle entre ellos en cancha, con micrófono. También va a haber coctelería nacional e internacional para el público, carros de comida, billetes, va a ser un tremendo evento. Y esta, la entrada para el partido de exhibición, cuesta 30.000 pesos. Y para quienes quieran entrenar con estos grandes jugadores, el entrenamiento cuesta 80.000 pesos, ¿ya? Ahora, si alguien, dígame. No, no, continúe, continúe. Ah, perdón. Sí, si alguien quiere las dos cosas, o sea, quiere entrenar con los mejores y después verlo en cancha, hay un pack a 98.000 pesos. Perfecto. Ahí dice, es para irse ya, pero sonrisa. No, con todo. No, después imagínate, jugar esos partidos, entrenar con los mejores y después comer y pasarlo bien en un festejo quizás al final. Juan, y un poquito para interiorizarnos también en el deporte mismo, porque puede que la gente, yo sé que está siendo muy popular el pádel hoy en día, el jugador también, pero para que muchos no lo conozcan, ¿cómo podría contarnos un poquito más del deporte? ¿Hace cuánto ustedes están metidos también en esto? Sí, mira, nosotros empezamos con todo. Nosotros ya tenemos un año de existencia, pero estamos haciendo esfuerzos importantes como traer jugadores de este nivel a la zona. El deporte, mira, es bien vasto, simple, pero entretenidísimo. Se trata, bueno, hay también partidos uno contra uno, pero la mayoría son partidos dos contra dos. Se juega en una cancha más chica que una de tenis, tiene una malla, una red que separa los dos lados de la cancha y está rodeada por paredes de vidrio. Entonces, es un deporte muy entretenido, porque primero está socializando, porque son cuatro que van a una cancha. Por otro lado, es un deporte dinámico, o sea, aparte de pegarle para pasar la red, ¿cierto? Y pegarle al vidrio para que rebote. Salen jugadas muy buenas, es un momento para compartir, incluso en familia, van muchas familias a jugar también. Niños, entonces es un deporte muy entretenido, y que cualquiera puede jugar. Eso es lo importante. Usted puede ver gente de todo tipo, con textura física, de toda la edad, incluso de tercera edad, que juegan y lo pasan bien. Así es que están todos invitados también al club. Juan, buenas tardes. Lo llevo al tema de la entrada y al tema del entrenamiento con los jugadores. ¿Hay cupos limitados para esto? Ya sea para la entrada y para el entrenamiento con dichos jugadores. Sí, mira, súper buena pregunta. Para el entrenamiento hay 16 cupos en total, pero ya van quedando pocos. Así es que le aconsejo a los más fanáticos que llamen o compren las entradas en la página. Y vamos a tener una capacidad de 250 personas en el club. Y bueno, a medida que pasa el tiempo van quedando menos entradas. Así es que también los invito a que aseguren y compren las suyas. Claro que sí, Juan. Si pudiéramos recordar entonces este día jueves, ¿y dónde conseguir las entradas? Sí, mira, esto va a ser el día jueves. Las entradas las pueden comprar en www.powerpadel.cl o llamando al 569-7982-1656. Perfecto. Bueno, nosotros obviamente estaremos al tanto de este tremendo torneo de exhibición porque la verdad, uno queda motivado luego de ver el palparete de los jugadores. Un Lucas Campañolo, un Miguel Lamperti, Javier Valdés y Cristóbal Molina. Y la verdad es que llama mucho la atención. Imagínate, yo no soy muy conocedor del pádel. Paquito Navarro por ahí, he visto el video. Claro. Pero uno ve esto y me imagino que va a ser un partido de muy alto nivel. Y qué bueno lo que nombraste tú, de que al final en el pádel no hay límite porque también no hay límite de edad entre pareja. Entonces, es un deporte que integra mucho. Así como tú dijiste, yo creo que ya son una familia el mundo del pádel. Exactamente. Sí, tal cual. Y como te digo, de verdad es un honor. Así es que yo creo que este tipo de jugadores y eventos merecen que se llenen, que vengan a los jugadores de volver. Y no solamente la capital o las grandes capitales del mundo, sino que por qué no acá en el mismo maestralí y para la gente de Rancagua. Claro, porque la sexta región sea la capital del pádel. ¿A qué era el inicio del evento, Juan? Sí, mira, para el evento, digamos para la exhibición, a las 20, 30 horas. Ahora, le aconsejo llegar al menos una media hora antes para tener un buen lugar, para ver el partido. ¿Hay estacionamiento allá? Sí, ya le digo, sí, hay espacio para estacionamiento, así es que no habría problema. Y también, bueno, para los que les decía que quieren ser de este grupo más selecto de 16 personas, que aparte de entrenar con ellos, después van a tener algunos minutos para estar con los mismos jugadores, digamos, pedir la autógrafa, sacarse fotos. Vamos a sortear la pala 2022 de Lucas Campañolo. Van a tener la oportunidad de llevarse una pala de él, firmada por él. Tremendo. Y también te va a sortear una noche en el Hotel Piedra Verde, una habitación doble. O sea, imagínate, además de pasar a lo bien, pueden ganar estos premios. Y ahí mismo en Macharí, que bueno que todo vaya quedando ahí mismo. Tal. José Antonio, te quiero hacer acá una pregunta, Juan. Hola, Juan. ¿Cómo estás? Te saluda José Vargas por acá. Ya, José Antonio, mucho gusto. Mucho gusto. Quería hacerte una consulta, porque yo he jugado algunas veces pádel, y yo he venido un poco del mundo del tenis. Entonces, uno piensa que como son deportes de raqueta, y como las canchas tienen cierta similitud, uno piensa que claro, que se va a manejar, pero tiene su diferencia de técnica, digamos, sobre todo en el golpeo. Te quería consultar, porque yo también he conversado con amigos, y a varios les llama la atención el pádel. Si es que en Power Padel pueden tomar clases con profesores, digamos, para que los guíen iniciándose en el deporte. Y si es el caso, ¿cómo se podrían poner en contacto con ellos? Perfecto. Mira, efectivamente, uno es engañoso, porque uno dice, ah, pegarle a la pelota, que pase la malla, y sería. Pero no es así, hay un montón de diferencias técnicas. Es verdad que hay mucha gente del tenis que se ha pasado al pádel, pero hay hartas diferencias. De hecho, como dices tú, lo ideal es hacer clases, porque si no uno se expone a lesiones, como el famoso call tenista, en este caso call del pádel. De hecho, las consultas a traumatólogos han aumentado exponencialmente desde que está popularizado el pádel, justamente por no tomar bien la pala, que en este caso es la paleta que se usa, etc. Entonces, nosotros sí, vamos a tener ahora en febrero y marzo tres profesores argentinos de muy buen nivel. Muchos profes argentinos les está gustando venirse a Chile. Nosotros contactamos a tres de muy buen nivel, como les digo, y argentinos, ¿por qué restan todo esto? Porque Argentina y España son los dos mejores países a nivel mundial. O sea, son las selecciones que se pelean palmo a palmo los campeonatos mundiales. Entonces, tener jugadores de este nivel como profes, también los vamos a tener. Y para contactarse con ellos, sí, para contactarse con ellos, llamando al club y ahí les damos la información. Y bueno, después les puedo dejar el número del club también. Juan, y también en el mundo de hoy, que se maneja todo mucho en redes sociales, ¿Algún Instagram, Facebook? Sí, sí, Instagram, powerpadel.cl Y en Facebook nos pueden encontrar como powerpadel. Perfecto. Ahora, en Instagram, perdona, hay que tener cuidado porque hay otro powerpadel español, pero hay para que se fijen en ese detalle. Hay que ver el que es de Machalí. Ahí dice, ya lo encontré ya, dice powerpadel.cl, powerpadel Machalí, Callejón Lopalma 32. Perfecto. Eso mismo, sí. Gracias, José. Bueno, Juan, no nos queda más que agradecerte por este lindo contacto. Esperemos que también el evento resulte de maravilla, se viene tremendo. Y también tu espacio para que sigas difundiendo este lindo deporte. Yo sé que es una actividad que contiene mucho tiempo valioso para ti y qué rico que de esta manera también puedas compartirlo con la comunidad, que al final es como lo que uno entrega. Importante también, ahora que dijiste comunidad, no me voy a alargar mucho, pero nosotros, pensando en la comunidad, incluso cerramos un acuerdo con la municipalidad de Machalí, esto fue el año pasado, para que niños, alumnos de colegios municipales, vayan en forma gratuita a tomar clases de padre. Qué wey. A nuestras canchas. Así que por eso es algo que nos emociona, hacemos este esfuerzo para traer a estos jugadores, entonces solamente estamos esperando que lleguen. Nada más. Qué rico, Juan. De verdad, muchas gracias por este contacto, que el evento salga muy bien. Nosotros deseamos todo el éxito desde acá y obviamente todos a seguir a Power Paddle y vayan a comprar las entradas que ya quedan pocas. Lleva un evento, pero de primerísimo, primer nivel. Muchas gracias, Juan. Perfecto, ¿no? Muchas gracias a ustedes por el contacto. Claro que sí. Entonces estuvimos con el doctor Juan, que estuvo con nosotros ahí comentándonos de este evento que se viene el día jueves en este torneo de exhibición. El doctor Juan Meneses Matamana nos comentaba sobre este torneo de exhibición, entonces, que trae a figurasas del Paddle Mundial. Jugadores, por ejemplo, el 22 rankeado en el World Tour de Paddle. Así que se viene tremendo. Nosotros nos vamos a hacer una pequeña pausa y ya volvemos con todo acá en Voz Deportiva. Voz Deportiva. Verdad, pasión y fútbol. Tú escuchas. Voz Deportiva. Ya estamos de vuelta acá en Voz Deportiva y volvemos de lleno. Nos tiramos de cabeza a hablar de O'Higgins de Arancagua porque así como lo anunciamos en el inicio del programa, el día sábado efectivamente se jugó en dependencias del Monasterio Celeste un partido amistoso frente a Everton de Viña del Mar. Resultado final, 2 a 2 para cada uno. Dos goles de Esteban Moreira para O'Higgins, uno de penal. Y dos para Everton, dos goles de Juan Cuevas. Vamos, antes de meternos de lleno para que conversemos latamente, quiero que escuchemos las declaraciones del técnico de O'Higgins, Pablo de Muner, luego de que finalizara este encuentro de carácter amistoso. Creo que bien, la verdad que contento por el nivel. Creo que de los dos partidos el equipo mostró cosas que nosotros venimos trabajando esta semana y eso es importante, es un avance. Somos un equipo en construcción, un equipo que tiene un entrenador nuevo y que ellos están adaptando a nosotros y nosotros a ellos. Y nada, hoy hemos modificado algunas cosas en relación al partido con proyección y está bueno tener esa flexibilidad e ir viendo en estos partidos con estos rivales que tienen jugadores también de jerarquía y un técnico que hace muchos años que está en el fútbol chileno. Creo que es importante que nosotros, creo que sacando el resultado, el equipo fue inteligente, fue práctico, fue agresivo y cuando tuvo la pelota creo que la ha manejado bien. En los dos partidos hemos generado muchas situaciones de gol, tanto el primero como el segundo. Por ahí el segundo no se vio tan reflejado en el resultado, pero bueno, hay muchas cosas positivas y eso es lo importante. ¡Hardy! Tú tenés información sobre la formación. Sí, por lo que... No, 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 no. Nos metamos ahí porque... Lo que pudimos escuchar... Vamos a verificar bien la información, pero... Sí, sí, sí. Vamos a reportar el tema de la formación, pero... Somos un equipo en construcción, dijo Pablo. Vamos a volver a las mismas palabras de Soso. ¿Se vuelve a lo mismo o esto es distinto? igual tiene razón si ha jugado este primer partido amistoso si yo le pido que esa frase no me la diga después de la tercera cuarta fecha que es un equipo en construcción pero bien me parece que estos partidos le sirven al técnico para para ir tomando cuerpo al equipo y como él quiere jugar creo que me parece bien que se haga ojalá unos dos o tres partidos más para que el equipo llegue con un poquito de ritmo al primer partido con Magallanes que Magallanes perdió este sábado 3 a 1 con Cianciano allá en Perú y el cual más o menos fue casi la misma base que terminó jugando de Magallanes el año que pasó así que ojalá pueda O'Higgins en el primer partido llegar con con ritmo al 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 primer valga la redundancia al primer partido y pueda quedarse con los tres puntos que que es lo que nosotros queremos perfecto mira acá José Antonio me va a ayudar porque los amigos de O'Higgins total nos van a colaborar con la formación exacto bueno darle saludos allá a los muchachos de O'Higgins total ellos postearon la formación que con la que inició O'Higgins en el primer tiempo con Nacho González en portería una línea 4 cierto de derecha izquierda Fabio Norma Sábal de lateral Brian Torrealba y Diego González los centrales Toño Díaz de lateral izquierdo luego una línea de tres mediocampistas Valentín Larralde por la por la derecha Diego Fernández y Marín Diego Fernández de de pivote digamos Marín por la izquierda y al parecer hubo la línea de tres jugadores en ataque cierto Facundo Castro por bien abierto por la derecha Donoso de centro delantero y por la izquierda complementando Esteban Moreira esa habría sido la formación del primer tiempo con la que inició el primer tiempo y ojo importante porque este primer tiempo lo ganó Higgins 2-0 recordemos que estos partidos de amistosos de pretemporada muchas veces son utilizados por los técnicos como una oportunidad cierto para que todos los jugadores tengan rodaje entonces al final más que un partido de dos tiempos son dos partidos de un tiempo cada se podría decir en este caso el primer tiempo o el primer partido si se quiere lo ganó Higgins 2-0 con los dos goles de Moreira como bien comentó Diego y luego el segundo tiempo lo empada de ver concierto con los dos goles de Juan Cuevas tenemos también la formación del segundo tiempo Diego Hardy vamos adelante en el arco Peye y Ureta lateral derecho Juanino Ormazal central por la derecha Brian Torrealba se mantuvieron central por la izquierda Moisés González y lateral por la izquierda Ronald Guzmán lo que no sería tan sorpresivo porque son jugadores digamos exceptuando a la aparición de Thaler que son alternativas en esos sectores son naturales en sus posiciones también como digo son naturales en sus posiciones exactamente sin sorpresa hasta ahí en la mitad de la cancha el arralde por la derecha cierto que repite nuevamente la posición Moya en lugar de Diego Fernández de pivote por la izquierda se mantiene Matías Marín y en delantera por la derecha Matías Meneses uno que viene de vuelta desde su préstamo en San Luis de centro delantero ojo acá alguien que estuvimos conversando cierto la semana pasada si se quedaba si se iba David Salazar de centro delantero proveniente justo de Magallanes y por la izquierda sierra este once Francisco Arancilla de puntero entonces ese fue ahí uno puede más o menos observar los cambios que se que se realizaron salió Diego González Torres ingresó Moiseo González en el segundo tiempo salió Toño Díaz ingresó Ronald Guzmán salió Diego Fernández ingresó en su lugar Camilo Moya salió Facundo Castro ingresó en su lugar Matías Meneses salió Matías Donoso entró David Salazar y Esteban Moreira Francisco Arancilla entonces claro más o menos la mitad del equipo sale más fácil decir los que se mantuvieron que fueron Ormazal Brian Torrealba y Larraldi Marín nada más cuatro jugadores del once claro pero ahí ya podemos tener algunas pistas quizás de de quiénes van a ser los jugadores predilectos pero en el sentido en que van a ser los jugadores que más utiliza el director técnico en base a su rendimiento y parece ser coherente con lo que también uno ve o lo que terminó viendo en el campeonato pasado bueno yo sé que Brian Torrealba un jugador no resistió por la gente pero que quizás no le genera tanta tanta confianza pero aún así siempre rinde y creo que esto lo deja demostrado con el técnico de Muner pero ahora por ejemplo tenemos el caso del Tuco que está lesionado el caso de Taller yo creo que no está porque básicamente había llegado hace dos días el caso de Castillo que está en la selección aún claro Cristóbal Castillo pero qué pasa con Arnaldo Castillo tenía el dato de que tenía COVID ¿seguirán COVID? ¿jefe? no tiene idea no para el partido de para el partido con los juveniles ahí no estuvo ahí tenía COVID ahí venía recién saliendo de COVID y ahora ahora no no hay mucha explicación como porque no no se vio no se vio puede que sí está pegando fuerte el COVID igual sí hay un rebrote importante y los síntomas están pesados igual puede que haya quedado con alguna complicación quizás no tan grave pero pero que no deja de ser sí al final hay que hacer una rehabilitación luego de la enfermedad misma pero ¿cómo ves los equipos tú que paró Pablo de Muño en el José Antonio? bueno yo considero que recuerdan la semana pasada habíamos conversado más o menos el esquema claro acá tiró por la honda todo ¿cómo digo? el 4-4-2 lo tiró por la honda exactamente yo eso le iba a comentar a Diego Hardy que finalmente se la jugó con un 4-3-3 y mira yo creo que si uno toma la formación del primer tiempo que sería la que tiene nombres más de titular llama la atención cierto el ingreso de Facundo Castro que se adapta mucho mejor a una función digamos como puntero derecho bien abierto y el resto cierto yo creo que la apuntamos bastante o sea sería la perdición de Thaler cierto Puerto Real va una vez que él esté en condiciones que lo mencionamos nosotros dentro de ese 4-4-2 y ahí básicamente falta el Tuco el Tuco lo habíamos considerado nosotros como un jugador que podía estar cierto como punta de este rombo siendo enlace jugando más libre ¿recuerdan? claro en el caso de él que tengo entendido que tiene algunos temas físicos todavía que está arrastrando de la temporada anterior le está dando ventaja a los demás le está dando un poquito de ventaja a los demás le está dando claro un poquito de agüita ahí pero claro o sea estaría la ralde por la derecha cierto nos falta ese esto la función del pivote vendría a ser un poco distinta en un medio campo tipo rombo cierto que en un medio campo con tres jugadores eso da para un debate interesante o puede que de frente el DT no le gusta el Tuco también no sé igual está lesionado pero puede ser también o sea que quiera un equipo más dinámico ya que se bajó un poco la edad de los jugadores o sea quizás no es que no lo quiera pero efectivamente quizás podamos verlo en otra faceta o efectivamente le va a dar más cabida a este tipo de jugadores más jóvenes con otra dinámica puede ser recordemos que por ejemplo en el partido del campeonato pasado frente a la Universidad Católica en San Carlos un equipo bastante joven un medio campo que no había jugado nunca junto en el campeonato y resultó siendo una grata sorpresa entonces por ejemplo cuando uno mira los nombres en los medio campo en el primer tiempo fue Larralde Diego Fernández y Matías Marín me parece bastante dinámico pero cero marca entonces por ejemplo ahí tendría que haber un tipo como Camilo Moya o Cristóbal Castillo o Cristóbal Castillo también es que Cristóbal Castillo creo que igual hay que hay que contarlo pero no sé cuándo ah obvio después del claro y no sé entonces como ponerlo como primordial si en el primer partido no va a estar habilitado para jugar y en el segundo tiempo Larralde Moya Marín ese para mí ese medio campo tiene un poquito más de coherencia porque tiene la agresividad y el quite de Moya porque no sé si Larralde es tan quitador de pelota me imagino que es como más de más creación o o más de realidad tiene una salida un poquito más limpia claro pero hay que ver también cómo se desempeña en esa faceta porque al volante moderno ya no se le no se le pide solamente ser hábil con la pelota hacia adelante sino también tener la capacidad de marcar claro y de quitar pelota ahora José Antonio llama la atención que se haya ocupado David Salazar porque muchos hemos escuchado de que se buscaría la partida de que vuelva Magallanes él no quiere continuar en O'Higgins esto es lo que me está diciendo acá el vaso medio lleno pero llama la atención ¿no? al final ¿quién tiene la última? el técnico el jugador antes de referirme al caso Salazar quería mencionar algo de la comprensión que están manteniendo con Hardy ahí para complementar y para ir cerrando me parece interesante la punta que dice Hardy respecto a que claro puede ser de que el mediocampo lo haya pensado digamos no tanto el esquema que él quiere lograr digamos sino más bien como una oportunidad para ver a los jugadores con los que cuenta en este momento entonces entendiendo que Altupo no lo tiene disponible él trató tal vez de armar el mejor mediocampo que él tenía con estos tres jugadores y ojo que eso te va diciendo algo del técnico por mucho que sean los primeros partidos ¿cierto? por mucho que estemos aún en pretemporada es distinto el técnico que va a morir con su idea ¿cierto? que el esquema está por sobre los jugadores o el esquema anteceda a los jugadores o la idea anteceda a los jugadores ¿cierto? versus un técnico que va adaptando cierto su esquema de juego o su idea respecto a los jugadores que tiene disponible yo siento que es es las dos corrientes digamos tienen sus pros y sus contras si tiene un plantel más bien corto como el que tiene O'Hins yo creo que es importante que haya una idea que y que los jugadores digamos sean los que los que tengan que entender esa idea desde el punto de vista que si hay mucha diferencia en la técnica entre los jugadores que están titulares y la banca puede ser mucha responsabilidad atribuible a los jugadores que carguen con el peso de sostener a ellos el esquema claro entonces en ese sentido es interesante lo que plantea Hardy que claro tal vez el hecho de que no esté disponible el tuku él dice bueno no está disponible me preparo que no esté disponible en este caso y pongo un medio campo de tres jugadores con lo mejor que tengo entonces en ese sentido es interesante pensar de que claro tal vez pueda ser un técnico que sea más de hacer lo que tiene con lo que puede digamos que comer vidrio con un esquema o un planteamiento en particular pero era se me fue un poquito la idea pero era los punta eran Castro Castro en uno en uno jugaba Donoso Moreira Donoso y Moreira Castro o sea al final igual en el otro fue Meneses si pero me aboco a lo que dice José en una si tú miras en frío igual Castro te puede hacer el cuarto volante para dejar a los dos a los me refiero en el claro en el contexto de que nosotros no pudimos ver la práctica no pudimos cosa que me parece vergonzoso que no se haya dado ni siquiera por el canal de YouTube de Oji pero Castro puede hacerte la función del cuarto volante y engancharse un poquito más que porque a Moreira no lo vas a echar a correr como puntero a Donoso tampoco así que me parece un poquito más coherente que se hayas jugado con Castro ya que se puede Castro en su momento lo trataron de Soso lo trató de hacer como un 10 un creador en su momento retrasarlo con carrera de hecho jugó de 10 Castro y no me sorprende que sea en el papel el 4-3-3 pero en la práctica haya sido un 4-4-2 con los jugadores que he tenido en este caso claro habría sido este rombo el que tanto se ha hablado con Facundo Castro jugando más líder detrás de los dos delanteros enganchándose es una alternativa ojalá le encuentre el puesto y pueda explotar Castro como en su momento explotó no José sí yo creo que somos varios los que le añoramos el nivel que logró principalmente con el fantasma Figueroa cuando recién había llegado digamos su primer año y también con Dalcio Giovagnoli que ese equipo de Dalcio al ser tan directo favorecía bastante el 1 contra 1 y la velocidad que tiene Castro y con el último tiempo como Soso planteaba un fútbol más de la oración eso le jugaba en contra porque no podía hacer uso de las cualidades que tiene porque se le cerraron un poco los espacios en la cancha en el caso de Castro pero volviéndola a la pregunta que me hiciste Diego ahora sí retrocedemos respecto a Salazar yo creo que él siente probablemente una sed de revancha en los Higgins de Rancava porque él nunca si bien es cierto fue uno de los jugadores destacados en las series inferiores haciendo bastante goles en las series que le tocó disputar en el primer equipo nunca pudo explotar del todo todos le recordamos ese bola católica que hizo corríganme si estoy equivocado pero creo que el 2019 ¿puede ser? 19 en el que hizo callar pero que fue un gol de Chiripazo en el que hizo callar a todos los hinchas ese fue y fue ese yo me acuerdo que fue antes de la pandemia ese gol tuvo que haber sido el 2019 y O'Higgins ganó con ese gol el partido con Católica y ahí todos pensamos ya va este momento de Salazar pero después se fue quedando yo no sé Hardy o Diego qué piensan ustedes si es que ha tenido suficientes oportunidades como para poder demostrar o ha sido más bien un tema que la irregularidad de los equipos en los que le ha tocado estar lo ha terminado por condenar si yo creo que va por eso va por un lado en que debutó en un equipo donde debutó como apagando un incendio y después no tuvo no tuvo no ha tenido una oportunidad no se le ha dado una oportunidad por ejemplo como a Moreira entonces ya tú te quedas fijo o como se le dio en su momento a Matías Sepúlveda claro sí pero tampoco me parece que él le esté pidiendo a gritos en Magallanes en la B yo efectivamente tengo una espinita clavada y quiero en la B tampoco fue un jugador tan relevante como pero si anduvo bien no si nadie le desconoce eso pero que haya sido el titular durante todo el año un tipo que rinde pero que no llama mucho la atención yo así lo podría definir la parte de acá se le entregó muchas oportunidades no como un 9-9 sino que estaba la moda de jugar con 3 puntas y siempre era jugar abierto y me parece que él tiene más condiciones para jugar como un 9 o un segundo 9 también si quieren ver nuestro amigo Jaime Torres que nos manda un gran saludo a todo el panel nos comenta dice con Fantasma Figueroa Castro jugaba como cuarto volante con pie cambiado recuerdo su primera etapa volanteando y perfilando para darle de media distancia sí mucho coles con el pie cambiado enganchando hacia adentro haciendo la diagonal y al segundo palo sí me acuerdo mucho de ese de ese Castro gracias Jaime Torres siempre con el con el dato tiene ese equipo que también está Marcos Sebastián Paul me acuerdo sí también un tío uno era por dentro y mitigaba la diagonal al Castro y sacaba el remate me acuerdo que eso era una jugada calcada ese equipo buen jugador Paul por qué te fuiste Paul oye pero bueno este miércoles se viene el segundo partido amistoso de Jims que es frente a Cobresal horario a las 9 de la mañana 10 11 es la mañana era 11 la mañana pero ese partido si va a ser es abierto es abierto me parece ¿no? ¿no? abierto solo a la prensa a medio acreditado pero sí también tengo la 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 información de qué va a ser de qué va a ser por el canal por el canal de YouTube de O'Higgins me parece O'Higgins TP claro eso es lo oigan y lo otro que tenemos a las 10 de la mañana el día de miércoles frente a Cobresal el partido televisado entonces O'Higgins TV ustedes se conectan por YouTube y van a estar ahí viendo el partido lo otro que tenía que comentarles chiquillos es que hay ruido las crudas llegaron desde Brasil a el monasterio celeste pero en lo que es el área de fútbol joven porque el jugador Nicolás Matamoros y Felipe O'Gas estarían siendo buscados por el equipo Fluminense de Brasil recordemos que O'Higgins el mes pasado fue a competir en la Copa Sherem ahí en Río de Janeiro y estos jugadores causaron grata impresión de hecho Nicolás Matamoros termina ganando el premio al mejor jugador del campeonato cosa que no tuvo mucho revuelo hasta el día de hoy donde uno puede hacer ya unir un poquito más los puntos y está este llamado entonces están en negociaciones están hablando recién no hay nada concreto pero Fluminense se quiere llevar a estos dos talentos jóvenes de O'Higgins para también ser parte de su serie de proyección ojo con esto no estamos diciendo que se van a ir a Fluminense al equipo A de todas maneras un salto importantísimo ¿no José Antonio? sí y destacar el el caso de esta Copa Jerem donde disputó Higgins palmo a palmo cada partido contra grandes equipos con bastante tradición en Brasil como lo son Fluminense como lo es Botafogo como lo es Vasco da Gama entonces bueno lo habíamos comentado la semana pasada yo me alegro mucho tanto por el jugador Matamoros como por por hay un mes chicos que tengo un lapsus en este momento Felipe Ogas tanto tanto por Matamoros como por Ogas y que que puedan crecer lo máximo como jugadores sumando experiencia internacional ¿cierto? me acuerdo que Hardy comentó la semana pasada que ojalá que que sea lo mejor para ellos y si se les da la oportunidad de hacer carrera en Brasil continuar o alternar con el primer equipo usarla como trampolín para ir a la liga de aún mayor nivel que la aprovechen que la aprovechen y que les toque volver cuando cuando mejor puedan estar para para brindarle lo mejor a la Celeste pero siempre respetando el desarrollo de su carrera como futbolista así que el mayor de los éxitos para ellos y que les vaya excelente no más sí obviamente ¿qué te parece a ti que haya imagínate atracción de estos jugadores para un equipo importante de Brasil como es el Fluminense para llenarse de orgullo ¿no Hardy? no me parece bien me parece creo que es un salto como decía José un salto en su carrera y ojalá la puedan consolidar con quedándose allá o siendo vendido a otro a otro mercado más potente seguir creciendo claro no es porque uno les tenga mala pero al contrario les deseo que se queden allá que que hagan una carrera brillante y y le dejen rédito económico a O'Him pero me parece que que ellos tienen que aprovechar de la mejor manera este salto ya que las oportunidades son muy escasas y y se les está dando en un club grande en Brasil que que no deja de ser no claro es un salto importantísimo eh tanto para los jugadores también como para el club porque esto puede también ser el inicio quizás de de alguna alianza eh entre o Hines y el club brasileño y por qué no eh también nosotros tenemos esta oportunidad de quizás de poder contar con mayor proyección en nuestras series menores porque al final acá también eh puede ser un aprendizaje recíproco puede ser el principio una alianza también puede ser eh así como los los planteles profesionales de Brasil tienen 40 50 jugadores por qué no va a ser una alianza con con el flu o no sería hermoso llama llama la atención eso que muchas veces el mercado brasileño no es un mercado eh del que lleguen tantos jugadores a Chile tal vez podría ser bueno ganar mayor presencia visibilidad ya eh claramente un jugador de primera o segunda edición puede que vean como un retroceso veniendo de la liga chilena pero tal vez algún jugador que haya alternado tercera o segunda un jugador más joven de proyección recuerdo el caso de un central brasileño que llegó del Sao Paulo a la Serena llamada Lucas Fasson sí sí pero ahí había otro otro había otro tipo de negocio ahí así que no no ojín no creo que que entre en esa dinámica claro pero pero sería interesante de todas maneras bueno hay un tema cultural también una barrera cultural es el tema del idioma y el tema de la distancia pero pero sería interesante como dicen ustedes generar claro contacto alianza tal vez jugadores que le está costando un poco destacar hacer carrera en Brasil sean bienvenidos acá y puedan demostrar sus condiciones claro que sí muchachos llega la hora ya de finalizar el programa el día de hoy pero palabras al cierre Jardín no que que sea un un gran un gran partido este miércoles que ojín podamos ver todo lo hecho por si no nos vemos más pronóstico ojalá sea un triunfo pero que se saque las mejores cuentas para para el primer equipo y ver si es que hay que incorporar como buen punto hay que incorporar uno o dos jugadores más acá o tres también pueden ser cambiar a la dirigencia no eso es imposible y nada que sea lo mejor por aquí y empecemos con el pie derecho este año para sacar ahí más conclusiones más aprendizaje José Antonio nada ojalá poder ver los refuerzos que nos falta en acción como es el caso de Arnaldo Castillo como es el caso de Nicolás Thaler para que ya vayan sumando minutos vayan acoplándose al juego de sus compañeros y que sea un gran partido tal vez más allá del resultado porque sabemos que es un partido de pretemporada donde los jugadores desde los físicos todavía no están al 100 que pueda seguir afectándose la idea del técnico y que vayan ganando seguridad seguridad ante todo para ir afrontando los próximos desafíos así que el mayor de los éxitos de Higgins este miércoles con el equipo de Cobresal perfecto señores mañana nos reencontramos a la misma hora de 19 a 20 horas acá en la 92.5 Radio Bonita hablando de muchas noticias del capo y obviamente lo que se viene para el día miércoles chau chau que tengo y no quiero sanar el día que muera yo quiero que cantes esta canción sin parar no aguanto un segundo más encerrado acá lo único que quiero es verte jugar que me tuve ese bombo y que frene las trompetas yo solo quiero ver balas de leer cuántos días faltarán y verte al salir con la cara al cielo y gritar por ti que me tuve ese bombo y se alcen las banderas yo solo quiero ver a la celeste yo solo quiero ver a la celeste yo solo quiero ver yo solo quiero ver yo solo quiero ver a la celeste voz deportiva verdad pasión y fútbol tú escuchas voz deportiva yo solo yo solo yo solo Gracias.